Muy bien, Alfonsina Avila, nuestra reportera en la Casa Municipal de León, está aquí con nosotros. Ya pudimos ver el adelanto de la entrevista que le hizo al Presidente Municipal, Héctor López Santillena. Creo que no haría falta volverla a transmitir, la tendremos al aire ya en la página en un momento. Pero mejor pláticame tus impresiones. ¿No te era alcalde nervioso con el tema? Digo, normalmente se me dio traba cuando arrancan las entrevistas y cuando ciertas preguntas no le acomodan. Pero ¿tú cómo lo sentiste? Parecería que este tema ya lo tenía bastante... El tema de censura. El tema de censura ya lo tenía bastante trabajado porque primero comenzó la entrevista de este tema, particularmente nuestro compañero Arturo de Meganoticias y le preguntó sobre este caso de censura que se vivió ayer con nuestra compañera periodista Socorro Bernal. Él dijo que era muy importante que le dieran este espacio a él y que quería aclarar este punto. El manifesto ya casi tenía una postura ya definida, que él no está en contra de la libertad de expresión y que ha respetado el oficio que desempeñamos como comunicólogos, como reporteros de la fuente. Y atribuyó a la empresa la decisión, cosa que contradice totalmente la versión de Coco Bernal y la propia diálogo que sostuvo ayer Coco con el alcalde, donde él reconoce que pidieron para efectos de no dispersar que sólo hubiera un conductor, que era Jaime Ramírez. Así es, justo en esta entrevista cuando empezamos a preguntarle qué fue lo que habló ya con Coco después de que lo entrevistaron en el noticiero de La Poderosa, él comentó que habló con ella y que le dijo puntualmente que no tenía ningún problema personal, que la relación estaba bien y en este sentido pues sí dijo que esto ya más bien era un tema laboral, era un tema que refería a la propia empresa y que incluso ayer la propia radiodifusora emitió una postura, él dijo que en este caso ya es la poderosa quien debe de responder por este tipo. ¿Sí hay postura de La Poderosa? Sí, me parece que sí hay postura. Porque yo vi la del municipio donde hablan por La Poderosa y he visto y escuché yo al alcalde hablar por La Poderosa, realmente se me pierde un poco si hubo o no. Y vamos a hablar con Laura Esquerra, una de las directivas de la estación, parece ser que no fue posible comunicarnos, pero le vamos a insistir el día de mañana para hablar con ella, creo que es importante. Pero a ver, me llama mucho la atención de que tú vayas a un espacio, el que sea, sobre todo en medios electrónicos, y como autoridad municipal, como político, no respetes el formato de esos espacios. Este espacio tiene dos conductores, tú vas, eres huésped de esos dos conductores, son tus anfitriones. A ver, yo no llego a una casa y digo, a ver, pero que no estén los niños, y el perro guárdenlo, y la señora de la casa, que no atienda. Tú vas a una casa y como te reciban tienes que atender. Sí, o sea, va en calidad de invitado, va en calidad de invitado él a este espacio noticiero, y sí es algo que no han definido, o sea, no ha querido reconocer la dirección de comunicación bajo qué criterios ya pautaron ese espacio, ¿no? Ellos han querido deslindarse tratando de decir que las circunstancias así lo pidieron. Es algo que más o menos está tratando de justificar el alcalde en la que... Sí, adelante, adelante. En la que parece que lo que dice él es que más bien él fue claro y transparente, que no hay ningún tipo de censura hacia nuestra compañera Socorro Bernal, y que más bien le preguntaron específicamente sobre el desempeño de la dirección de comunicación social y su titular, que es Nacho Camacho. Él dijo que es una dirección que como todas se ha revisado y no quiso entrar a más detalles, al contrario, de alguna manera defendió el trabajo que ha realizado esta dirección que ha sido, como bien recuerdas, cuestionada durante momentos de la administración. Dice, no es la dirección de comunicación social, son los 6.500 empleados del municipio de León. No sé que ahora todos tienen la culpa de las deficiencias del equipo de Camacho, ¿no? Así es, del equipo. No puede ser, ¿no? Pues no, no tendrá por qué hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo... Digo, que hay ganas de defender a su vocero responsabilizando de cualquier posible mal resultado a 6.500 trabajadores de la presidencia, se me hace muy injusto. Si uno lee con atención lo que dice el alcalde de León, pues no tiene lógica. Digo, un hombre ordenado y calificado como doctor López Santillana también debe cuidar mucho lo que dice. Así es, y se le preguntó también sobre en qué medida está ayudando este asesor que le fue asignado desde el principio de la administración, el señor Alfredo Anda Páez, y él comentó que, pues no, no tiene ninguna relación directa como trabajador del área de comunicación ni injerencia en la comunicación interna del gobierno, sino por lo contrario que... Pero tú lo ves ahí en la presidencia seguido, por ahí está Alfredo Anda Páez, ¿no? Sí, está en reuniones específicas con diferentes directores, está en sobremesas, es activo, es un personaje activo que... Y se oculta el tipo de contratación que tiene. Así es. Incluso si realiza trabajo a título gratuito, pues esto también sería importante saberlo. No se ha definido, nunca lo ha comentado el alcalde. Es opacidad. Sí, ni el propio, pues, Anda Páez tampoco lo ha dicho, solo está ahí, pues, aconsejando de manera voluntariosada. Bueno, 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 pero sea lo que sea, Alfredo Anda Páez en el municipio de León tampoco está funcionando. Pues no, parece que... Porque los últimos días han sido catastróficos. Sí, parece que se agudiza con este hecho de nuestra compañera Socorro Bernal, pues, una crisis que ya venía arrastrando la administración desde hace algunos meses. A ver, nada más dime quién se acuerda ahorita de las 400 obras después de los desastres del Domingo Santana y de este asunto de Coco Bernal. Ya pasaron a segundo término. Entonces, sí hay un fracaso en la política de comunicación si se invierte tanto dinero. Se pagaron desplegados en todos los medios de comunicación. Por cierto, muy poco eficaces porque dudo mucho que alguien se vaya a poner a revisar con lupa las 400 obras enlistadas en estas páginas de periódico. Y hoy el tema ya es otro. Parecería que la dirección de comunicación no tiene una estrategia definida sobre las acciones o el eje o el programa de gobierno, que son cinco ejes de la administración municipal. Entonces, parece que va caminando sobre las coyunturas y más que otra cosa, al final del día la gente no recuerda este tipo de avances trascendentales como son las 440 obras. Por cierto, Alfonsina, hay que recordar que has hecho una pregunta por acceso a la información que no te ha sido respondida sobre el gasto adicional en materia de comunicación bajo la figura ya no de convenios, sino de órdenes de inserción específicas a los medios. A través de facturas y recibos. Esta se nos hará entregada. Bueno, hay un compromiso. Justo hoy hablé con él, con la UMAIP y quedaron de entregárnosla el día de hoy. Bueno, porque te iba a decir yo, han gastado mucho dinero, pero es más, ni siquiera sabemos cuánto. Sabemos que se han gastado en 2016 63 millones de pesos vía convenios, pero que esto hay que agregar la facturación, digamos, casuística mes a mes que pueda incrementar esta cifra. Bueno, nada más para terminar, te quiero, bueno, aprovecho que estás aquí y estamos tratando el tema para hacer una invitación al presidente municipal de León Hector López Antillana a que acude a este espacio. Vimos los tuits que publicó ayer la dirección Presidencia de León, donde dice, respetamos a todos los medios, la labor de los periodistas, vamos a todos los espacios, etc. Esta administración no limita el trabajo de los periodistas, no censura temas, los medios son vitales para informar a los ciudadanos. Nuestro respeto por la libertad de expresión. Aprovechando esta declaración de principios, una atenta invitación a Héctor López Antillana a una entrevista aquí. Bueno, pues hasta podemos negociar si no quiere que esté yo y se la haces tú, Alfoncina, pues yo encantado de la vida. O si no quiere que aparezcas tú y la hago yo. No, hombre, que venga el alcalde a platicar estos temas, ojalá. Es un espacio abierto, ameno, en el que se les... Te voy a decir que no ha venido desde que era candidato. Sí. En toda su administración, año y medio, no ha venido. Después del informe... Ni a la gira de medios, ni a... Hemos tenido muchos funcionarios públicos, a Chuy López Gómez, todos han sido bien tratados, todos se han ido contentos de aquí. Esperamos que un día el alcalde decida venir. Nos honre con su honorable presencia. Sí. Entonces queda abierta la invitación. Le hablaremos también a Nacho Camacho para reiterarla. Y si no viene, pues aquí le estaremos diciendo que esta línea de apertura pues tiene sus asegúnes. Ayer yo ponía un Twitter donde decía, ¿sí en serio apertura o solo con los cuates? Porque hasta ahora no hemos podido platicar con el alcalde ante el auditorio de la revista de la UNED. Alfoncina, muchas gracias. Sí, bueno, finalmente, paralelamente a la entrevista que ofreció yo el alcalde, los miembros... Ay, perdón, se nos olvidaba. ...los regidores de oposición presentaron hoy una carta, un escrito formalmente ante el despacho del alcalde en donde piden que sea despedido el titular de comunicación social o quien fue responsable de este acto de censura contra nuestra compañera periodista Socorro Bernal. ¿Qué suerte le toca a este documento? ¿Se discute en ayuntamiento o le pueden poner un sello, guardarlo y archivarlo? ¿Qué va a pasar? Lo que procede es que van a darle... bueno, lo reciben y después seguramente será analizado por el despacho del ayuntamiento y los regidores quedaron con el compromiso de preguntarle ya sea en la próxima sesión sobre el tema. Se va a poner interesante. Muchas gracias. Ahí está Sergio Contreras, pero son... Sergio Contreras, ¿quién más lo acompañó? La regidora priista Norma Patricia López Úñiga. Y Salvador Ramírez, ¿no? Salvador Ramírez Argote firmó el escrito. Están nada más ellos dos. Esto por el día de hoy es la solicitud para que se sancione al responsable del acto de censura que el municipio está negando. Entonces ahí están los pines y derechos. Y sobre todo piden la destitución del responsable, ¿no? Sea Ignacio Camacho, sea David Monjaraz, al que no se menciona por su nombre o quien haya sido. Así es. Bueno, muchísimas gracias Alfoncina. Ahora sí nos despedimos, ya no se nos queda nada. Mañana aquí nos vemos. La información, las noticias están, como usted ha venido siguiendo en Revista de la Juna, están poniéndose muy interesantes conforme pasó el periodo vacacional.